Este es el primer avance informativo de Todo Deportes en este miércoles 6 de abril de 2016. Le presentamos la portada que se publica en la edición impresa de Prensa Libre. Todo Deportes destaca la victoria sufrida del FC Barcelona ayer, dos goles a uno frente al Atlético de Madrid con la fotografía principal de Luis Suárez festejando el segundo de los dos goles que marcó para el equipo catalán. El Barcelona tuvo que venir de atrás para vencer al Atlético de Madrid que tuvo al héroe y al villano en el mismo jugador. Fernando Torres había puesto a ganar al equipo colchonero al minuto 25 y al 35 se fue expulsado el juego de vuelta. Se disputa el miércoles en el Vicente Calderón. Y este miércoles se disputará la jornada 16 del campeonato clausura del fútbol guatemalteco. A partir de las 12.30 del mediodía, Municipal recibe la visita de Miclán en el Estadio del Trébol. A las 15 horas con 30 minutos en el Estadio Pensativo de la Ciudad Colonial de Antigua Guatemala, los panzas verdes reciben a Malacateco. A las 7 de la noche, Cobán Imperial se enfrenta contra Petapa. A las 8 de la noche se disputan tres partidos. Xuchitepeque juega contra Huastatoya. Xilajú recibe a Universidad de San Carlos y Marquense será local contra Comunicaciones. El líder del campeonato sigue siendo Xuchitepeque con 29 puntos, seguido por Municipal que tiene 24. Tercero es Marquense con 22 al igual que Miclán que también tiene 22 por en cuarto lugar. Quinto es Universidad con 21 al igual que Malacateco que también tiene los mismos puntos pero en el sexto lugar. Séptimo es Comunicaciones y Petapa tienen 19 al igual que Huastatoya. Décimo Antigua con 17 con 15 Cobán en el puesto número 11 y último Xelajú Mario Camposeco con 13 unidades. Este día continúa la actividad de los Juegos de Ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El Wolfsburgo en el Volkswagen Arena recibe la visita del Real Madrid, mientras que el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes será local frente al Manchester City. Gareth Bell, internacional galés del Real Madrid, aseguró que saldrán a ganar en Alemania en el partido de este miércoles. Sabíamos que cualquier equipo que llegara a los cuartos de final iba a ser difícil. Tenemos ganas de jugar, vamos a salir a ganar los dos partidos y ojalá lo consigamos, aseguró en declaraciones a la UEFA. Bell siente un crecimiento como profesional en el Real Madrid. Siento que me ha convertido en un jugador mejor y destaca en la Liga de Campeones como la competencia más especial para su actual equipo. El defensa argentino del Manchester City, Martín De Michelis, ha aceptado la acusación de mala conducta de la Federación Inglesa de Fútbol por el caso de supuestas apuestas ilegales. De Michelis, de 35 años, está acusado de cometer dos infracciones a la norma E8 de la Federación Inglesa con respecto a partidos de fútbol entre el 22 de enero y el 28 de este año. El jugador que se encuentra en París para disputar la ida de los cuartos de final de la Champions contra el PSG este mediodía, tenía hasta este miércoles para responder a la acusación de la Federación. En los próximos días, el organismo regulador del balón Pien Inglesa decidirá la sanción a De Michelis que podría oscilar desde una multa económica a una inhabilitación deportiva. Para más información, conéctese a las redes sociales de Todo Deportes de Prensa Libre, arroba tododeportes-pl en Twitter y búsquenos en Facebook como tododeportespl.